Santiago, la ciudad héroe, ha sido protagonista de innumerables acontecimientos históricos relacionados con personalidades extraordinarias del acontecimiento nacional. Una de ellas sin duda es Fidel Castro. Hablar de Fidel, donde estamos hoy, en la modesta casita del Tivolí, donde él vivió parte de su infancia, creo que es un elemento fundamental para entender cómo aquel niño que había nacido en la finca de su padre en Virán, y gracias a su maestra Eufrasia, había logrado venir a Santiago de Cuba para recibir los primeros estudios. Llegó Fidel a la barriada del Tivolí y desde este barrio popular de Santiago de Cuba, vio el niño por vez primera el mar. Y ese mar lo impresionó mucho, o sea, ver esa extensión de agua que él nunca había visto, y lo que significaba, quizás, con una premonición, el que detrás de ese mar estaba la tierra maestra. Las montañas de la Sierra Maestra, que el niño tantas veces visualizó desde este lugar. Aquí él pudo estar muy cerca del instituto de segunda enseñanza, donde había sido velado el cadáver de Carlos Manuel de Césped, o pasar tantas veces por la escalinata de Padre Pico, ese accidente urbanístico que tanto hace y que tanto se habla de él cuando hablamos de Santiago. Desde aquí, él pasó a la escuela de los hermanos Lasalle, a recibir sus primeras enseñanzas. Seis años, 1934. Santiago lo impresionó profundamente, como hecho urbano, como ciudad, que no era una gran ciudad, pero a la escala de un niño, un niño que venía del campo, evidentemente, esa ciudad lo impresionó las calles, los edificios públicos, la calle de las enramadas, porque no olvidemos que en el colegio Lasalle, Miguel pasa al colegio Dolores, o sea, algo que está muy cerca del parque Césped, de la plaza principal, y el colegio Dolores está en la plaza de Dolores, la segunda plaza de la ciudad. Santiago le ofreció sus entrañas y verdades justo cuando vivía sus primeros años de vida. Fidel fue también un santiaguero. Por eso nunca veo como algo extraño, cuando él habló por primera vez en un discurso, segundo discurso que hace Fidel en el Santiago, ya liberado, lo hace en la Alameda, y habla de su condición de oriental, y habla de su sentimiento especial hacia esta ciudad que lo vio crecer y lo vio desarrollarse. Él regresa a los preparativos del Moncada, regresa a la imposición de la tarja, donde nació.